Las nuevas cámaras que llegan a reforzar la seguridad de Medellín permitirán hacer efectivas órdenes de capturas de quienes cuentan con algún requerimiento por parte de las autoridades. También los carros que están hurtados en todo el país y transiten por la ciudad van a ser, digamos, incautados por parte de los miembros de nuestra Policía Nacional, si así, digamos, las cámaras lo muestran. Lo importante es podernos articular, la policía es la que administra todo el sistema de cámaras de violencia de la ciudad. Dicha actualización le permitió a las autoridades de Medellín acceder a las bases de datos de la Fiscalía a nivel nacional, por lo que quienes lleguen al distrito con antecedentes también podrán ser identificados y judicializados. Lo que hicimos con el apoyo de la policía es tener las bases de datos nacionales, eso quiere decir las órdenes de captura de personas que van a ser, digamos, reconocidas a través de nuestras cámaras de recorrido facial, las vigentes que existen en el momento. Adicionalmente, la Policía Metropolitana recibió 15 dispositivos de huella dactilar como parte de un piloto que permitirá que a la hora de verificar los antecedentes no sea necesario el uso de la cédula de ciudadanía. La Policía Metropolitana einfachLEY Gracias.